Sin duda alguna, la captura del presunto asesino de Juan Esteban, este menor de 15 años, que en medio de un hecho de intolerancia recibió varias puñaladas, recordemos presuntamente, por parte precisamente de ese sindicato. Tatiana, buenas noches, ¿cómo le va? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Mire, esta captura se realizó en Montería. Este hombre, al parecer, se estaba refugiando en una finca a las afueras de este lugar y es cuando el CTI de la Fiscalía y la Cijín, una comitiva de la capital del país, llega a este punto y ejerce la captura. Una comitiva del CTI de la Fiscalía de Bogotá y de la Cijín fue en busca de Gustavo Adolfo Agámez Lara, quien de acuerdo a información de inteligencia estaba en Montería, Córdoba. Juan Esteban fue asesinado el pasado 8 de octubre en medio de su recorrido en un bus de Transmilenio. De acuerdo con la madre del menor, el asesinato se presentó en medio de un hecho de intolerancia. Las autoridades incluso ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos con el fin de encontrar la responsable. La pareja de mi hijo andaba con él y una amiga de él y dicen que fue porque le piso la chancla a un venezolano. El venezolano saca un puñal y me le pega dos puñaladas a mi hijo. Su madre resalta los valores inculcados al menor y lo describe como un joven tranquilo. Mi hijo no era barrista, mi hijo no era problemático, mi hijo no era jíbaro, mi hijo no salía a robar, mi hijo no era nada, mi hijo solamente era un niño del colegio, de la casa al colegio. El hombre capturado será trasladado a Bogotá con el fin de llevar a cabo los procedimientos de judicialización y audiencias en la capital del país.